Aciclovir, crema, informaciones básicas que debes de saber. La aciclovir en crema está indicada para el tratamiento de infecciones de la piel por el virus del herpes simple, incluido el herpes genital y labial, ya sea inicial o recurrente. ¿Cómo se usa? La crema de aciclovir debe de aplicarse a las lesiones existentes o almejentes, preferiblemente al comienzo de la infección. El paciente debe de lavarse las manos antes y después de la aplicación y evitar frotar innecesariamente la lesión o tocarla con una toalla, para evitar agravar o transferir la infección de un lugar a otro. La crema de aciclovir contiene una base especialmente formulada y no debe diluirse ni usarse con base para incorporar otros medicamentos. ¿Cuáles son las contraindicaciones para el aciclovir? El aciclovir está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida al aciclovir o al balaciclovir. ¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar? Bueno, el aciclovir en crema podría provocar reacciones comunes como lo son el ardor, el ardor transitorio después de la aplicación, sequedad leve y descamación de la piel, así mismo también picazón. Recuerde que la información que le acabo de dar no intenta sustituir la de su médico y que solo su médico puede hacerlo. Así que, muchas gracias.